Estamos con Verónica Llanos, ella es abogada y forma parte del voluntariado Pro Vida, que si no me equivoco no tiene que ver con el cuidado y el cuidado también en torno a las leyes de nuestros animales, ¿verdad? ¿Cómo están chicos? Un aplauso de estar acá. Muchas gracias. Yo te dejé la primera pregunta en mesa sobre ¿de qué trata Pro Vida? Bueno, Pro Vida significa Protección y Voluntad Independiente en Defensa del Animal y del Ambiente. Tenemos asociación civil, persona jurídica, que bueno, básicamente nos dedicamos al cuidado de los animales y del ambiente. Más que nada ahora estamos abocados a lo que son los animales, porque ambiente nos llevaría mucho más trabajo y todavía no tenemos la capacidad humana para hacerlo, pero bueno, estamos trabajando mucho con respecto a los animales. Excelente. Y, perdón, Jere, ¿no? Podemos comentarle un poco a nuestra comunidad cuáles son las actividades que están llevando adelante con la agrupación. Mira, la asociación tiene varias actividades, entre ellas tiene a cargo un quirófano móvil. Lamentablemente todavía no lo podemos hacer gratuito porque no tenemos la misma capacidad del Estado. Pero bueno, recorremos parte de la provincia de San Juan, tratamos de ir a lugares, a instituciones que también tengan personas jurídicas, como por ejemplo una unión vecinal. Y bueno, difundimos para que los vecinos de esa zona puedan sacar turnos. El precio es realmente accesible, no es como una veterinaria privada. Y bueno, como se hace los sábados en la mañana, la gente no trabaja en ese horario y aprovecha para esterilizar los animales. Ese es nuestro fuerte ahora que le estamos poniendo muchas pilas para descender la superpoblación de animales en situación de calle que tiene la provincia actualmente. Y bueno, también llevamos adelante proyectos en cuanto a rifas, para juntar dinero, colectas y demás. Así que bueno, tenemos varias actividades con respecto a eso. Y dentro del quirófano móvil, perdón, que llevan adelante, ¿cuáles son las prevenciones, digamos, y los cuidados que realizan justamente, hablabas de esto de la población animal que tiene los animales callejeros, los perros callejeros supongo que son los que más prevalecen. ¿Cuáles son, digamos, los cuidados que realizan, digamos, en estos abordajes que hacen en las uniones vecinales y en distintos lados con el... no me sale la palabra con el dispositivo. Bueno, lo principal es esterilizar a edad temprana. A diferencia de otros quirófanos, el nuestro esteriliza a los animales a partir de los cuatro meses. Es decir, antes de los seis, porque generalmente todos los demás quirófanos aceptan a los animales con seis meses de edad. El nuestro los acepta a partir de los cuatro meses, perdón, porque bueno, trabajamos con dos veterinarios, Ticle y Riveros, que están muy capacitados con respecto a las esterilizaciones. Y además también les brindamos a los vecinos una pequeña charla sobre tenencia responsable y para que ellos también nos ayuden a difundir lo que nosotros hacemos para que cada vez más gente se entere del proyecto y venga a esterilizar con nosotros. Porque entendemos que los quirófanos del estado funcionan bien, funcionan bien, están esterilizando cada vez mejor, pero por ahí tienen unos horarios que no son compatibles con la gente que labura y el sábado de la mañana la gente aprovecha para hacer eso que no puede hacer durante la semana. Entonces, bueno, estamos abocados a eso. Una pequeña charla de tenencia, los riesgos de la esterilización, porque como cualquier cirugía pueden haber riesgos. Y bueno, información que vayan, a ver, dudas que vayan surgiendo, porque ahora tenemos una problemática grande en San Juan, que son las enfermedades que son transmitidas por las garrapatas, donde la mayor parte de los perros, si no se logra detectar la enfermedad temprana, se mueren. Entonces, también damos una pequeña charla sobre prevención de eso, que sería cuidar sus terrenos, fumigarlos habitualmente, ponerles pipetas, sobre todo en la época de verano. Exactamente. Bueno, o sea que más allá de para ahí actuar con estas actividades que estabas nombrando, también tratan de concientizar y hacerle entender a la gente la importancia en la sociedad del cuidado de las mascotas. Y también, en torno a esto, te consulto de qué manera, cuando hablamos de cuidado y de protección a las mascotas, de qué manera nosotros nos podemos respaldar bajo la ley. ¿Hay leyes que amparan a los animales? ¿De qué manera? No sé si nos puedes comentar un poco de eso también. Bueno, nosotros tenemos una ley a nivel nacional que es muy antigua, está anexada al Código Penal. Eso está muy bueno para los abogados, ¿no? La ley es la 14.346, perdón, 36, que bueno, es conocida como la ley Sarmiento. Si bien no tiene un abordaje grande a nivel nacional, los abogados animalistas han logrado imponer esta ley en algunos casos. Esta ley necesita modificaciones, por supuesto, porque es una ley vieja, muy antigua, donde estamos hablando de una pena de un año donde es escarcelable. Claro, una actualización urgente. Exacto. La ley Conan no sería el caso. Eso queremos consultar también. ¿Sobre qué trata esto de la ley Conan, que también estuvo en muchos titulares a lo largo de nuestro país, que se habló mucho? ¿Tiene que ver mucho también con esta ley? Buscaba quizás reversionando. ¿Cuál fue un poco la idea de esto? La realidad es que a lo largo del trayecto de los abogados animalistas han intentado muchos imponer un proyecto para modificar esta ley de maltrato animal, porque necesita modificaciones. Hay leyes que están buenísimas, como por ejemplo la ley de sintientes, que están muy buenas, generalmente los abogados animalistas estudiados en la cuestión, y proteccionistas, y los que están abocados a esta tarea, apoyan esta ley. Y hay otros que apoyan a la ley Conan, que viene a modificar esta ley de maltrato animal. ¿Qué pasa? Con la ley Conan no estamos evolucionando a una ley mejor. Estamos involucionando. Involucionando completamente, porque ya no estaríamos hablando de animales como víctimas, sino como animales como cosas, y le estamos sacando ese valor. Un derecho. Le estamos sacando los derechos porque los animales ahora tenemos que hablar de animales que son sujetos de derechos, que no son cosas. Y bueno, eso es lo que viene a ser la ley Conan. Por eso, un sector del proteccionismo de San Juan, junto con otros abogados también, decimos que la ley Conan no es para nada evolucionar sobre cuestiones de derecho animal, sino todo lo contrario. Verónica, y cuando hablas de que justamente la ley Conan plantea una involución, ¿no?, en términos de leyes y de derechos justamente para nuestros animales y para la sociedad también, ¿no?, porque los animales forman parte del entorno familiar, del entorno de la comunidad en general. ¿Qué cosas de la ley, digamos, están, de la ley Conan crees que no consideran al animal como un sujeto de derecho? Primero que los empieza a tratar como cosas, y ya estamos hablando de animales como sujetos de derecho. En realidad se llama animales no humanos, y nosotros seríamos animales humanos, lo cual es bastante discutible. En cualquier otro momento venimos y hablamos de esto, porque son conceptos bastante, como si vos nunca lo escuchaste, es como decir animales no humanos es muchísimo. Yo lo entiendo, es exactamente muy fuerte. Me encanta porque ya tenemos otro tema para hablar. Claro, sí, es mucho hablar de animales no humanos. Pero bueno, los empiezo a tratar como cosas. Si bien la ley integra otros delitos, que la ley que tenemos actualmente no los integra, pero las penas siguen siendo descarcelables, es porque si vos me estás hablando de un abuso sexual y consideramos a los animales sujetos de derecho, entonces ¿por qué no aplicás la misma pena de una persona, como lo conocemos todos, ¿entendés? Entonces estamos hablando de, está bien, se agregan más delitos, pero la pena sigue siendo descarcelable, entonces ¿de qué avance del derecho me estás hablando? Claro, ¿cuáles son los derechos, digamos, o por qué esos derechos no tienen, digamos, la misma penalidad que los derechos de los humanos, si hablamos de derechos como un todo, ¿no? Exactamente, totalmente. Ese es el puntapié de las diferencias entre la ley actual y la ley Conan, porque si vamos a modificarlas, aumentemos la pena, aumentemos las multas, que no sea solamente descarcelable, que la gente empiece a tener respeto con los animales y que no sea muy liviano abusar de ellos y demás. Y cuando hablas, Verónica, perdón, de esto justamente del maltrato, de hacer respetar sus derechos, del cuidado de los animales, y cuando, por ahí, ¿no?, tenemos animales que no forman parte de un entorno familiar o forman parte de un entorno familiar no cuidado, digamos. ¿De qué manera nosotros podemos como denunciar, visibilizar, hacer algún acto, digamos, vinculado a la justicia justamente por esos animales o defender sus derechos, propiamente dicho? Bueno, actualmente el ambiente está funcionando muy bien con respecto a la toma de denuncias. Si quieren, después les puedo dejar el número para que ustedes lo pasen en pantalla. ¿El número de denuncias de la Policía Ecológica? De la Policía Ecológica y también tienen un número de WhatsApp. Bien. Ahí lo ponemos en pantalla. Ah, perfecto. Los chicos tienen en control el entorno de la Policía Ecológica, mientras, de paso, nos los comentás. Eso. Claro. Bueno, ambiente está funcionando bastante bien con respecto a este tema. Se puede mandar un WhatsApp, es de forma anónima. Bien. Bueno, detallan bien la situación en la que está viviendo el animal. Por ejemplo, vive en un lugar donde no tiene mucho espacio, no le dan agua. En el verano vive al rayo del sol, en el invierno a la interperie. Tienen que dar la dirección exacta del lugar, lo posible algún nombre de la persona que viva en ese lugar. Y bueno, lo que hace la policía, la ambiente y la Policía Ecológica es recepcionar esa denuncia. Se genera un expediente y lo que hacen las brigadas es ir a visitar ese lugar y le da un plazo de tanto tiempo para que mejore esa situación. Si no, mejora la situación y bueno, ahí sí le pueden aplicar una multa, bueno, aplicar esta ley propiamente dicha que mencionaba anteriormente y demás. Ese es por un lado a nivel administrativo. Bueno, a nivel denuncia penal, en principio todas las comisarías deberían tomar y recepcionar las denuncias de maltrato animal. ¿Por qué? Porque esta ley que yo mencionaba, la ley Sarmiento, que es la 14.346, tiene un rango a nivel, está anexada al Código Penal. Por lo tanto, el policía como funcionario público tiene el deber de recibirme la denuncia. El deber de recibirme. No importa si va al policía, no le tienen que importar si esto va a proceder en la justicia o no. Él tiene que recepcionarla y listo. Claro, lo que tiene que hacer la tarea de él básicamente entonces es recibir la denuncia y que siga el curso legal que debe seguir. Porque seguramente deben haber pasado muchas situaciones en las que por ahí uno va a denunciar o alertar de ciertos casos y no han querido recibir las denuncias, no las toman como importantes. Exactamente. El policía como funcionario público sí o sí tiene que recibir las denuncias. Después si procede a nivel judicial, bueno, ya estamos hablando de otro tema donde tienen que intervenir abogados y demás para que proceda, porque esa es la realidad. Además, si planteamos, Verónica, que hay una instancia de advertencia, inclusive, digamos, no se acude directamente al domicilio con una actitud de, no sé, digamos, un poco más irruptiva, sino que justamente hay una instancia de advertencia. Digo, con más razón debería funcionar bastante ágil esta cuestión de, por lo menos, que la policía acude al lugar a ver las condiciones y a corroborar, digamos. Ese sería como su trabajo, poder corroborar o dejar por sentado que las condiciones de los animales no son las indicadas, por lo menos para que la próxima vez la... O sea, ¿necesita la denuncia penal una instancia de advertencia? No, no. Simplemente denuncias y ahí empiezo a trabajar lo que es la justicia, que la recepciona, bla, bla, bla. Pero bueno, es muy importante que, bueno, esto también lo hablo con los policías, es muy importante que se recepcione la denuncia. Porque si hay una situación de violencia con un animal, también existen otros tipos de violencia. Violencia al género, violencia a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si nosotros, como vecinos, estamos viendo que se violenta algún derecho a algún animal, nosotros podemos denunciar y ahí la justicia va a investigar, porque tiene que investigarlo, y se va a dar cuenta que existen otros tipos de violencia, quizás no física, pero sí psicológica. Entonces, ahí la justicia tiene que accionar también, porque es el puntapié para darse cuenta que existen otros tipos de violencia. Tal vez esa puede ser la raíz, ¿no?, de que de un desenlace de problemas, tal vez, dentro del hogar intrafamiliar. Entonces, pues, la verdad que hasta resolver ciertas problemáticas, tal vez por una cuestión de un maltrato que un vecino vio, puedes resolver por ahí otras causas dentro de la familia. Muy interesante eso que marcás, porque seguramente deben ser bastante los casos que deben estar ustedes también en contacto a través como organización, ¿no? También me surge la duda y la pregunta de saber qué tanto ustedes ven estadísticamente que sigue creciendo o va bajando este tema del maltrato con los animales, no solamente con las mascotas de casa, sino con los animales también en el campo y en todo San Juan, ¿no? Sí, bueno, actualmente la provincia está tomando como conciencia en el cuidado de los animales, en la tenencia responsable y demás. Pero es una cuestión ardua que muchos proteccionistas y asociaciones protectoras lo que hacen es estas charlas que te digo, yendo a los barrios, a escuelas primarias, secundarias y demás, tratando de fomentar el cuidado de los animales. Bueno, perdón, una de las cosas que me surge ahora, ¿no? Una de las cosas que antes yo veía mucho era las carreteras, las famosas carreteras, la atracción por los caballos, sangre, ¿no? Sí, hay muchas cosas de desinformación también. Digo, no todo tiene, por ahí quizás no todo pasa por una cuestión de violencia, sino por una cuestión también de educación, ¿no? De desinformación que tal vez en ese momento esas personas no contaban con la información suficiente de cómo deberían tal vez de cuidar un caballo, o lo usaban de forma de trabajo abrupta durante muchas horas, tal vez en lugares que no deberían estar. Entonces yo creo que ha ido mermando un poco eso también dentro de esas estadísticas que creemos que esperemos que la sociedad va creciendo y va avanzando, creo. Totalmente, sí, la población sanjuanina ha tomado conciencia con respecto a eso. Obviamente que nos falta trabajar un montón, estamos hablando de años, de las próximas generaciones nuestras. Y con respecto al trabajo de TAS, TAS, perdón, es un tema muy particular porque, a ver, entendemos que son personas que utilizan a los caballos para trabajar porque no tienen otra herramienta de trabajo. Sí. Entonces, lo que hace específicamente una de las asociaciones que se dedica solamente a caballos es tratar de que ese caballo viva lo más dignamente posible, que por lo menos pueda acceder a alimento y agua y que no lo exploten demasiado. Condiciones básicas. Exactamente, porque, bueno, a ver, tampoco podemos desconocer quitarle la herramienta de trabajo a esa persona que es de bajos recursos, que no tiene otra posibilidad de trabajo, eso también hay que ser bastante consciente. Entiendo que hay gente que dice, no, hay que quitárselo, además, pero bueno, tenemos que analizar toda la situación. El panorama, claro. Exactamente, exactamente, no podemos dejar de la herramienta de trabajo a una persona que lo utiliza para alimentar a su familia. O sea, tratemos de abordar. Todo, digo, entender que la sociedad también está conformada por todo, digamos, los animales forman parte de nuestra vida y nosotros de la de ellos, digamos. Totalmente. Y, bueno, obviamente que si esta persona no tiene otra herramienta de trabajo, algo pasa además ahí. Hay que investigarlos. Está bueno porque me gusta porque todo lleva, viste, como a una investigación más a fondo. Siempre se puede llegar más a fondo. Pensaba que tiene que ver, ¿no?, esto que Vero menciona, de que siempre están muy vinculados, digamos, en esto de los derechos, justamente. Porque si estamos hablando de que existen los derechos, digamos, para los animales son también los mismos que para los humanos, digamos. Es como vemos justamente esto de que si el animal está siendo vulnerado es muy probable que haya otra vulneración dentro de la familia. Quizás si están usando un caballo, digo, como forma de trabajo, seguramente esa persona también debe vulnerar sus derechos, digamos, en torno a no tener un trabajo digno, no tener posibilidades básicas cubiertas. Entonces, me parece muy interesante en esto de entender al animal como un sujeto de derechos, justamente, porque se ve replicado en estas cuestiones que plantea ella, ¿no?, como siempre está vinculado a un humano. Y pensaba yo, Verónica, en esto de las leyes que hablabas recién. ¿Ustedes forman parte de alguna agrupación a nivel nacional o cómo se organizan, digamos, a nivel nacional para poder plantear justamente modificaciones a las leyes o todo lo que tiene que ver con la parte más vinculada a la ley, justamente, como organización también? Mira, nosotros actualmente no estamos como vinculados a nivel nacional a ninguna asociación, con personas jurídicas y demás, pero sí entendemos que hay otras agrupaciones que están constituidas solamente con abogados que se encargan de impulsar estos proyectos de leyes bastante interesantes que son dignos de hablarlos y debatirlos. Sí, digo esto, ¿no?, porque muchas veces las leyes, cuando son planteadas justamente por quienes acuden, en este caso a los animales, digamos, o al cuidado del ambiente también, o quienes están realmente en el trabajo, es cuando se forman, digamos, mejoras en las leyes, en las legislaciones, justamente, me parece importante también la parte de agruparse, ¿no?, y poder plantearlo desde ese lugar. A nivel nacional, ¿existe alguna agrupación específica que esté como trabajando fuertemente, digamos, con la parte legal? Sí, hay un grupo de abogados, no recuerdo el nombre ahora, pero son todos animalistas, y además que el abogado animalista, para entender realmente las modificaciones que necesitan las leyes con respecto a la protección de los animales, también tiene que ser en alguna parte proteccionista, es decir, salir al territorio, conocer realmente el territorio. Porque si yo soy un abogado que quiero implementar modificaciones en las leyes, pero realmente no conozco la problemática, entonces voy a presentar un proyecto de ley que no va a modificar nada o que no va a cambiar la realidad, y para eso es lo que deberían estar las leyes. Qué importante eso que menciona, ¿no?, el tema de estar en el campo, de saber qué sucede realmente, de ver del día a día qué es lo que pasa. Es donde están, creo, las mayores significaciones y las respuestas a todas las problemáticas. Y para comentarlo un poco a nuestra comunidad, ¿no?, ¿ustedes cómo se subastan, digamos, cómo trabajan, digamos, en términos económicos, que vos planteabas que por ahí no pueden ser gratuitos los abordajes que realizan, pero que son muy económicos, ¿tienen alguna manera de poder ayudarlos, para poder también comentarle a nuestra comunidad que quiera colaborar con la agrupación de Pro Vida? Bueno, cualquier persona que quiera ser parte del voluntariado de Pro Vida es bienvenido y nos puede mandar un mensajito por Instagram, que es arroba Pro Vida con doble A al final. Bueno, nos manda ahí un mensajito. Ahí lo podemos ver en pantalla para que... Perfecto, exactamente. Me encanta porque lo han puesto bien. Generalmente le ponen una sola... Claro. Bueno, nos escriben ahí si quieren ser miembros del voluntariado. Tenemos varias actividades. La última actividad que realizamos es un desfile de mascotas acá en el parque, que estuvo buenísimo porque vinieron muchas familias con el mate, con sus animales y demás. Estuvo genial. Bueno, realizamos rifas también. Y aquellas personas que no puedan ser miembros del voluntariado por falta de tiempo pueden ser socios donde aportan una cuota mínima de 500 pesos por mes, lo que nos ayuda a nosotros para pagar veterinarios, traslados y solventar nuestros gastos. Y bueno, para el quirófano, que es Proyecto Padre Nuestralización, nos viene bien alimento, sueros, insumos veterinarios y demás, que también nos pueden escribir por Instagram y, bueno, coordenamos para retirar. Excelente, por si nos está viendo del otro lado algún enfermero, algún médico, algún médico. Claro, por supuesto. Y dice, bueno, me interesa también colaborar con esta parte de la sociedad tan importante y me parece, bueno, muy valioso y muy económico para quienes tengan la voluntad y puedan, obviamente, colaborar con una cuota de 500 pesos al mes. Con una cuota de 500 pesos totalmente todos. Cinco semitas, mirá. Y se la cuenta con comida. Cinco semitas menos y ayudadas a los animales. Está igual. Que forman parte de nuestra vida y que también tantas alegrías nos dejan, ¿no? Y nos enseñan también, porque creo que los animales nos enseñan mucho, ¿no? Sí, recibir el amor de ellos es una de las cosas más lindas, no solamente por ahí de las mascostas que uno está acostumbrado a tener en el hogar, el perro, el gato, sino todo lo que comprende con el tema del mundo animal. Bueno, Vero, te agradecemos por la visita, te agradecemos por toda la información que has desplegado. La verdad que nos quedamos con mucho conocimiento. Y, bueno, esperemos que esta lucha que vienen llevando a cabo con los chicos de ahí del voluntariado siga para adelante y siga creciendo y que ustedes también puedan ser parte y se puedan sumar. Así que, bueno, nada, les recordamos ahí las redes, se suman en Instagram, en Voluntariado Pro Vida, todo junto con AA, y van a estar viendo también la actividad y las rifas que van haciendo los chicos para poder ayudar a quienes realmente también lo están necesitando. Y podemos ver en pantalla, bueno, el perfil de Instagram de los chicos. Ahí tienen toda la información. Ahí pueden ver, bueno, los distintos casos que van teniendo exactamente con las mascotitas. Y también, bueno, vemos las rifas y demás que les estábamos comentando.